Y por si había dudas muchachos, nomás por si había dudas, miren lo que me acabo de encontrar y de aquí salió. Vean ustedes, esta es una hacha. Pero aquí hay algo que no cuadra. A ver si se alcanza a notar en la cámara. Miren muchachos lo que me acabo de encontrar. Estoy seguro, es que la luz, si se le botan, me hay que mostrar afuera. Mira, esta piedra está hermosa, parece la piel de un jaguar. Un calibre más grande, pero todos estos pequeños son un calibre más pequeño. No había puesto atención en todos esos detalles. Vamos aquí. ¿Qué hay bandita? Muy buenos días. Al día de hoy nos encontramos muy adentro del bosque de la primavera. Vamos en busca o voy en busca de una mina que fue utilizada por los prehispánicos. Y ellos la hicieron mina ya que la explotaron a su favor para de aquí tomar ellos piedra. Esta mina es de piedra de obsidiana. Y de aquí ellos tomaban mucha piedra para poder trabajarla. Miren, miren, todo el camino es puro obsidiana. Todo, todo el camino. Esa piedra grande que están viendo ahí es obsidiana. Ahí he visto piedras más grandes y todo el camino, toda la pedacera que se va viendo en el suelo de piedra es puro obsidiana. Entonces, este era un taller de obsidiana prehispánico y ahorita se le conoce como mina de obsidiana, ya que de aquí vinieron y empezaron también a explotar ya en la actualidad, tengo entendido. Ahí hay una valla de piedras muy, muy antigua. Estoy, me pude meter por este camino en la camioneta. Yo creo que aproximadamente unos 30 minutos hasta un punto en el que estaba la pendiente ya muy resbaladiza y ya no, ya no pudo subir la camioneta. Pero me encuentro aproximadamente a dos kilómetros. Hasta ahorita pues no me he encontrado nada de gente, nada más un poblador. Pero hasta el fondo, antes de que empezara a subir para el cerro, el cual le pregunté cómo estaba, pues cómo estaba el asunto acá arriba, antes que nada, para no, para evitarme problemas. Y el señor me dijo, pues no se escucha nada, se escucha muy tranquilo, dice, de repente sí veo que sube gente. Le dije, voy a tal lugar, me dijo, sí, sin problemas, pásate. Ah, bueno, entonces me dio la confianza, pero como pueden ver, pues no. No hay nadie más que puro cerro. Y eso sí, todo el camino fui viendo señales de respeto al bosque, no talar, fauna silvestre y salvaje, respetar, todo eso. Y pues claro que lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Con su debido respeto venimos a este lugar. Y más que nada porque vamos a, a este taller prehispánico, donde ellos agarraban o conseguían toda esta, miren más, que chulada. A ver aquí en un solecito, miren, donde ellos consiguen toda esta obsidiana, para hacer su, sus flechas, sus lanzas, todo tipo de herramienta que pudieran, que pudieran ellos trabajar con la obsidiana. Bueno, hay varios lugares, aquí en Jalisco me parece que hay como cuatro yacimientos de obsidiana. Pero este fue uno de los puntos más, más concurridos, no, más utilizados, ya que la obsidiana que se encuentra en este lugar no está porosa. Hay otro lugar también de yacimiento de obsidiana para allá, para tequila, cerca de tequila. Pero el problema de la obsidiana de allá, es que cuando la quebraban para intentar trabajarla, y ahí disculpen el viento de muchachos, pero estoy en la cima de, de un cerrito, aquí en el bosque. Bueno, les decía, cuando intentaban trabajar aquella obsidiana, de aquella zona, y la comenzaban a quebrar, se les descuartizaba de más. Ya que, pues como les digo, estaba demasiado porosa, y no era lo suficientemente buena, o servible para que ellos la pudieran trabajar, y hacer sus herramientas. A diferencia de la de aquí, la de aquí no es nada porosa, y de hecho hay investigaciones de línea en este lugar. Y sí, efectivamente, la de aquí no es nada porosa, y era la recomendable, para que ellos pudieran hacer todas sus herramientas que utilizaban, ya sea de casa, o de cocina, o todo lo que sea que utilizaran. Que utilizaran figuras, y todo eso, pues la piedra de aquí era perfecta. Y se dice pues que hay tres tipos de color, que vamos a poder ver. Piedra obsidiana, caoba, arcoiris, y negra me parece, la común, la verde, verdosita, algo así. Pero pues, todo el camino he visto, esperemos llegar al lugar donde está la acumulación más grande, ya se las muestro, y ahí vemos qué tipo de piedra nos encontramos, va. Por ahorita voy a seguir caminando, que yo creo que me queda como kilómetro y medio. Como pueden ver, no se ve nada alrededor, y pues la piedra que vengo encontrando, no se ve trabajada, se ve mucha piedra virgen, pero si ya está registrado en Telina, que sí fue lugar prehispánico, taller prehispánico, no dudo aunque sí nos podamos encontrar alguna piecita, aunque no esté completa, pero por lo menos que se vea que fue trabajada por el hombre. Bien, vamos a darle, y pues ya acercándome al punto, comenzamos a grabar de nuevo. Miren nomás muchachos, tengo cinco minutos que hice el último clip, pero quiero que vean esto, la capa de esta tierra, como está repleta, repleta de pura obsidiana. Y aquí en el suelo, pues se encuentra mucha más obsidiana, pero miren, obsidiana, obsidiana, tierra, tierra, obsidiana, es todo lo que se va a ver. Y es el único tipo de piedra que se ve al parecer en este lugar, no se ven de otro tipo, pero miren, está bonita. Y ahí se ve, muy lisita, nada porosa. Vamos a, a este lugar a ver, a ver qué tantas, qué piedra es la más grande que podemos encontrar. Me imagino que debe de haber piedras grandísimas también, no pura pedacera como la que estamos viendo. Pero pues vamos a darle. Y muchachos, pues sigo por el camino. Bueno, allá a lo lejos, no sé si alcanzan a ver, corre una valla de piedras grande. Entonces si hubo una civilización, probablemente estuvo de aquel lado, ya que para aquel lado es para donde se encuentra este taller prehispánico. Y esa valla de piedras que se ve ahí al fondo, es lo que dividía los pueblos en aquel entonces. Sabiendo, alguna tribu que viniera de esta zona, viendo esa valla, sabía que aquí había otra tribu. Entonces a la hora de pasar, tenían que pagar, se puede decir, para poder ellos pasar para aquel lado. Y ya así ellos poder seguir su rumbo. ¿Cómo pagaban? Pues en aquel entonces pagaban con flechas, con maíz, con tela, con hilo pues. Con muchas cosas que pudieran pagar para poder atravesar esa valla. Y cruzar el pueblo de quien sea, de la tribu que haya sido, que viviera en esta zona. Bueno, entonces aquí hay obsidiana, encontramos la piedra, estamos encontrando vallas, a ver que más nos encontramos más adelante. Vamos a darle. Y por si había dudas muchachos, nomás por si había dudas. Miren lo que me acabo de encontrar, y de aquí salió. Ven ustedes, esta es una hacha, ahí está, por donde pasaba la cuerda. Iba aquí caminando y estaba así, a la vista. Luego luego se lo noté lo marcado. Esta es una hacha, nomás que ya está quebrada, pero esta fue una hacha. Y vean, todo el camino, todo el camino, pura obsidiana. Con esta hacha, quiero creer que la quebraban, para de ahí sacar pedazos más pequeños. Y poderla, poderla trabajar. Está haciendo mucho viento en este lugar. Están algo empinaditas las subidas. Pero, todo el camino, por donde vamos pisando, es pura obsidiana. Y esta piedra. Que si estaba a la vista y no se la llevaron, es porque ya está quebrada. Ya, ya no es pieza de museo. Ya no hay ningún problema con ella. Entonces, por eso la traigo, muchachos. Si fuera pieza de museo, ni siquiera la hubieran dejado aquí. Pero como ya es una pieza quebrada, deteriorada. Se me confunde la palabra. Pero ya no tiene valor. Entonces, por eso que ya las dejan. Como cuando encuentran flechitas quebradas. Las dejan porque ya no tienen algún valor. Ya no las pueden mostrar en museo. Entonces, ya perdió, como quien dice, todo su valor que pudiera tener. En este caso, esta piedrita que llevo, pues no está completa. Ya se las mostré, está quebrada. Pero está muy bonito todo el camino. Está hermoso venir viendo estas piedras de occidiana. Que tan bonitas andan. No hay ninguna piedra de occidiana que sea igual. Las agarras y tienen demasiado brillo. De diferentes colores. Unas brillan verde. Unas brillan gris. Otras brillan café. Hay unas arcoiris que le llaman. No hay muchísima variedad de occidiana. Y como les digo, pues aquí es el mero punto bueno. Donde toda la occidiana que encontraran era occidiana buena. Sin porosidad ni nada por el estilo. Puede que sí haya asentamientos. Sería cuestión de adentrarnos bien al bosque. Pero, pues ya nos hemos encontrado en bosques. Cosas que no queremos. A medias de los bosques. Entonces, pues tratamos de no arriesgarnos ya tanto. Y de ir sobre los caminos que son más concurridos. Como pueden ver aquí. Este es un camino que es concurrido. Por eso es que está limpio. Pero sí, tratamos de ya no adentrarnos a lugares sin conocer. Ya que no sabemos con lo que nos podemos encontrar. Vamos a seguirle muchachos. Pues bien muchachos. Miren nomás este lugar que hermoso. Nada alrededor más que puro bosque. Un pequeño río que tenemos que cruzar. Porque nuestro camino continúa para allá. Pues déjame ver cuál es el mejor camino por el que pueda cruzar sin inundarme. Una ranita acaba de saltar. Esto es agua limpia. Entonces, esto es parte de los indicios que nos muestran. De que sí hubo civilizaciones en este lugar. Ya que ellos, como siempre sabemos. Les encantaba estar en lo alto. Que ya estamos en lo alto. Y les encantaba estar cerca de lugares donde hubiera agua. Ya que será el líquido más importante que siempre se ha necesitado. Déjenme buscar un lugar para cruzar muchachos. Y ahorita nos vemos del otro lado. Miren ustedes muchachos. Ahí corre un río. Aquí viene otro de arriba. Y vean nomás que chula. Díganme si no sería un lugar perfecto para estar en una civilización asentada aquí. Está hermoso lugar. Está increíble la verdad. Ya aquí ya. Miren este pedacito. A ver si se alcanza a ver. Se metió. Se metió el sol. Pero ahí se alcanza a ver café. Ahí se alcanza a ver cómo brilla poquito café. Y esta me la acabo de encontrar. Y esta pues parece ya que sí ha sido trabajada. Entonces ya estamos en el lugar. Miren nomás. A ver. Esta si se alcanza a ver un poquito más. Ahí se alcanza a ver el cafecito. Miren nomás. A ver si me encuentro. Una. Que se alcanza a notar más. Para mostrárselas. Y pues más piedras trabajadas también. Que demuestran que. Si estamos en la ubicación correcta. Y se las muestro. Ahí todo eso que están viendo. Ahí esas piedras gigantes. Es puro. Pura piedra de esta misma. Pura obsidiana. Pero pues claro. Están enterradas. Aunque están tan gigantescas. Y. Lo curioso es que cuando están vírgenes. Las piedras. No se ven así. No se ven con este brillo. Se miran. Opacas. Quemadas. A ver si encuentro una. Que no esté quebrada. O que sea del exterior. Para poder mostrarles. Y que más o menos vean como. Pues como se ven aquellas gigantes. Antes de que fueran quebradas. Y que las empezaran a trabajar. Están. No. Hay muchísimo. A mucha pedacera. Déjenme. Encontrarme una. En donde les pueda hacer. Donde les pueda hacer la demostración. Y se las muestro. Déjenme. Le doy una vueltita aquí. A este. A esta zona. Que se ve muy interesante. Miren nomás muchachos. Aquí en esta parte del río. Se ven un poquito más trabajadas. Más quebradas. Esto tiene hasta un hoyito. Esta ya se ve trabajada. Por este corte. Esta está. Grisosa. Transparentosa. Pero sigue aquí. Mucha piedrita de esta. Miren. Se le estaba dando figura. En algún punto. Miren nomás. Aquí está. Corte. Estos son picotazos. Que se le fueron dando. Para trabajarla. Ahí está. Muy hermosa. Miren nomás. Mucha piedra aquí. Mucha piedra. Esta me la voy a llevar. Está muy bonita. Estoy viendo aquí en el. Por donde va pasando el río. A ver si de pura casualidad. No se ven. Más. Así. Trabajaditas. Y es que si hay mucha. Quebrada. Partida. Y que se nota. Que ya están trabajadas. Pero. Nada completo. Y como les digo. Aquí el Iná. Anduvo. Entonces ellos. Pues todo lo que había. Lo recolectaron. Y se lo llevaron para. Investigaciones. Para. Museos. Y todo eso. Y vamos a seguirle muchachos. Miren muchachos. Aquí. Está dándome una vuelta. Y como siempre he dicho. La madre naturaleza. Es muy sabia. Miren nomás. Que chulada. Que bonito se ve todo eso. Y todo. Arriba de una piedra. Ahorita el río ya lo dejé. Sé que no me debo de separar. ¿Por qué? Porque vengo solo. Algún accidente. Algún animal que me salga por acá. O simplemente me puedo perder. Pero es que. Todo el camino. Estoy viendo. Pedacera. Entonces. Quiero adentrarme un poquito. Voy a caminar ahí a la cima esa. Para ver que más se alcanza de para allá. Si no. Nos regresamos a la mera zona. Ahorita nos vemos ahí muchachos. Bien muchachos. Ahorita. Ando ya un poco nervioso. Se empezaron a escuchar. Ruidos de un animal muy grande. Y dije. Ya un leoncillo o algo. Por el estilo. Un hambre. Me salió una vaca por ahí. Y me puso un asustadón. Entonces. Es que está uno. A medio cerro. A medio bosque. No te esperas encontrar nada. Y de repente. Escuchas ruidos. Y te sale una vaca. De ahí. De entre los árboles. Si me. Si me dio un asustadón. Pero miren. Esto es lo que les quería mostrar. Vean la piedra. Es una piedra común y corriente. Se mira pues. Y al voltearla. Es una oxidiana. Pero así se mira cuando está virgen. Cuando está expuesta o no expuesta. Por tanta acumulación de tierra. Y de años que han pasado por ahí encima. Y a la hora de quebrarla. Así es como parece. Este es del diferente tipo de roca. Que les estaba mostrando. Que les quería mostrar. Miren. Esta es la que nos encontramos. Hace rato que parece trabajada. Y esta no sé si se alcanza a ver el plateado. Esta es la. La famosa. Gris. O plata. La verdad. Ni me acuerdo. Creo que gris. Pero así se llama esta. Y vean. Como está diferente su color. A este que es negro completamente. Estoy buscando una café. A ver si de pura casualidad. Me aparece una cafecita. Para mostrárselas. Pero hasta el momento. Pues nada más. Los pedacitos que encontré de aquel lado. Por aquí sigue el río. Ahorita. Ah miren. Ahí hay vacas también. No las había visto. La única que vi fue la que me salió por este lado. Pero pues ya queda uno más tranquilo. De escuchar algún ruido. Ya sabes que son vaquillas. Que andan ahí. Déjenme. Le sigo para acá. Como quieran. No lo están perdidos. Voy a seguir el lecho del río. En caso de cualquier cosa. Todo el río lleva hacia donde mismo. Hacia civilización. Entonces puedo seguir explorando por esta zona. Igual no me voy a subir hasta arriba. Porque aquí pues la hierba está bajita. Pero allá ya se ve que. Hay más hierberío. En caso de que salga alguna víbora. No la voy a ver. O algo por el estilo. Y pues no quiero arriesgar. Vamos a seguirle por aquí. A ver. Así encuentro. El tipo de roca que les quiero mostrar. Que es la cafecita. Muy bonita. Vamos a darle. A ver si se alcanza a ver allá. Van corriendo los zorros. Y no creo que se alcanza a ver. La cámara ya saben que no. No tiene zoom. No creo que se haya visto nada. Brinqué por aquí por el laguito. Por el río. Y de ahí salieron corriendo los zorros. Y todavía se pararon para voltear a verme. Pero estaban pequeños. Bueno no sé que tan grandes que estaban los zorros. Solo sé que sí eran. Y se veían pequeños. Un poco más grande que un gato normal de casa. A ver si ahorita se vuelven a dejar ver. Y ahí va el río como les dije. Es lo que voy siguiendo. Que es lo que no me va a dejar que me pierda. Voy a brincar este cerrito. A ver qué vemos del otro lado. Y para allá van los zorros. A ver si los alcanzo a ver. Y sacar la cámara. A tiempo. Como les dije. Pues es zona. Abierta. Estamos en el medio de. Del bosque de la primavera. Y. Pues más o menos les dije. Lo que. Lo que maneje adentrándome. Donde ya no hay casas. Entonces sí estoy. A varios kilómetros. Adentro del bosque de la primavera. Ya no se vieron. Me han derido. Vamos a seguirle. Muy bien muchachos. Ya estamos aquí a un lado del río. Y. Chequense las piedras. Como están aquí. Todas por ningún lado. El cual es lo normal. Pero aquí hay algo que no cuadra. A ver si se alcanza. Anotaré en la cámara. Estas piedras de aquí. Bien acomodaditas. A ver si no me voy a resbalar. A ver si me estoy arrimando. Acá está todo mojado. Miren. Ahí está. Acomodaditos perfectamente. No cuadra. Con. No pues es que no se ve por aquí ya. Pero no cuadra con el acomodo de las piedras naturales. Cuando la madre tierra. O cuando. Araña en algún lugar. Quedan por ningún lado. Unas más adentro. Otras más afuera. Como ese estilo. Y aquí están todas bien acomodaditas. Nada más que. Pues el gigante este creció aquí. Y. Pues ya no. Ya no permitió ver si seguía. O. Que era lo que pasaba. Pero aquí está todo esto. Bien acomodadito. Aquí hay algo enterrado. Vamos a ver si podemos cruzar. Listo muchachos. Ya crucé. Miren. Esto es a lo que me refería. Vean las rocas como están. Por ningún lado. Y a la hora de llegar a esta zona. Vean como están. Esto es un acomodo. Y si se fijan. Ahí hay una planicie. Estas rocas fueron acomodadas en algún tiempo. No sé que no tan antiguas puedan ser. Pero. Pues el dato que sí tenemos. Es que. Fue un taller prehispánico. Entonces no sé si. Por aquí lo estuvieron trabajando. Por aquel lado. No sé. Miren. A ver si se alcanza. No hay luz aquí. Porque está abajo de los árboles. Ah. Y está un poco nublado. Pero a ver si se alcanza a ver. Ahí se ve lo cafecito. Miren. Es la piedra más. Con más indicios de ese café. Que he visto. Caoba le llaman. Y si. La mayoría. Casi toda está. Está pintada. Y miren. Aquí otra. A un lado. Esta es la normal. Para que alcancen a distinguir ahí. Ahorita que salga el sol. Poquito. Porque está nublado. Ahorita que salga. Se las muestro bien. Para ver si se alcanza a ver mejor. O ya que se sé. Que es que. La encontré dentro del río. Pero vi que brilló cafecita. Pues déjenme. Le echo una. Una vista aquí a este lugar. Ya que ese montoncito de piedras. Bien acomodaditas. Me llamó la atención. A ver si se ve algo. Alguna otra pieza que esté. Tallada o algo por el estilo. Y vuelvo con ustedes muchachos. Vamos a darle. Miren muchachos. Lo que me acabo de encontrar. Estoy seguro. Ah. Es que la luz. Oh. Si se les bota. Me hay que mostrar afuera. Esta piedra está hermosa. Parece la piel de un jaguar. Oh si. Me la tengo que llevar a esta pieza. Para mostrarse la sella afuera. Y creí que se iba a ver más. Pero no. Es que no hay tanta luz. Pero aquí en la zona que ando. Ya veo algunas piedras. Trabajadas. Cortadas. No he encontrado ninguna pieza. Como tipo flechita. O como la que traigo. Que me encontré hace ratito. Que ya era como tipo bisturí. No he encontrado ninguna de esas. Eso sí. No les voy a echar mentiras. Y. Aquí lo que me vine a encontrar también. Es este montoncito de piedras. Y este montoncito de piedras. Que usualmente. Los montoncitos de piedra. Era. Porque alguna persona falleció ahí. Y le iban echando piedras. En el lugar donde había fallecido. Para que. Pudiera. Trascender a la próxima vida. De forma más rápida. Aquí como pueden ver. También es un acumulamiento de piedras. Pero están acomodadas. No creo que sea nuevo. Porque si fueran nuevo. Lo hubieran dejado correr. Directo. Más bien era una retención de agua. De aquellos entonces. Y es que aquí es la zona donde más. Más piedra quebrada he visto. Más piedra que se estuvo. Trabajando. Entonces a lo mejor acumulaban aquí agua para algo. No tengo idea para qué. Si simplemente para tomar. O para estar trabajando. Y a la hora de estar trabajando. Pues estarse lavando. O lo que sea que estuvieran haciendo. Para lo que necesitaran. Pero esto no es natural. Es acumulamiento de rocas de ahí. Ni estos dos de aquí. Ni el que vimos allá. Donde están todas las piedras bien acomodaditas. A un lado del río. Ahorita. Voy a seguirle ya por aquí. Por la medida de estas dos piedras. Como pasillo. No sé que se puede. Cómo se puede llamar. Para ver si veo algo. Si no. No. Me voy a tratar de ir por el río. Por el río. Es por donde más. Más piezas bonitas he encontrado. Más piedras. Con colores bonitos. Entonces. Ahorita si veo algo más. Como esto que les he estado mostrando. Regreso y se los muestro. Y muchachos. Pues. Lo que acaban de ver. No sé lo que es. Más adelantito. Nomás grave ahí por encima. Pero más adelantito había. Muchos tambos. De los grandes. Y muchas cubetas pequeñas. Y muchos tambos pequeños también. En los que por ejemplo. Si vas y compras. Algún tipo de jabón. Del suelto. Que te sirven de un tambo grandote. Muchos de esos. No sé lo que era. No tengo idea. Pero. Mejor me voy a retirar. Me voy a retirar. Ahorita me despido llegando la camioneta. Porque no sé lo que pudo haber sido eso. ¿Qué está haciendo aquí? Como les dije y les mostré. No hay nada alrededor. Absolutamente nada. Ni nadie. Esta era una zona. Ay disculpen. Ya ando todo. Todo. Trabado. Pero esta fue una zona que Lina estudió bastante. Por eso no se encuentran muchas flechitas. Ni nada de. Piezas tan talladas como quisiéramos. Porque Lina aquí anduvo. Por muchísimos años trabajando. Explorando. Y recolectando muestras y piezas. Pero eso que estaba bien. Y que es que vimos ahorita ahí. No. No me dio nada de confianza. Entonces. Ahorita llegando la camioneta. Despedimos el video muchachos. No puse atención en las señales. Pero todos esos agujeros. Son balazos. Así ya es. Un calibre más grande. Pero todos estos pequeños. Son un calibre más pequeño. No había puesto atención en todos esos detalles. Vamos aquí. Bien muchachos. Ya llegué a la camioneta. Nomás llegué. Me subí. Y arranqué. Este es el camino por el que voy. A ver si alcanza a ver. Son como 20 o 30 minutos de camino así. Entonces. Allá abajo nos veo. Nos vemos. Deje que llegue a un lugar un poquito más seguro. Les muestro las piezas que salieron. Y. Pues ahí nos despedimos. Y muchachos. Ya salí de ese lugar. Ya me encuentro en la carretera. Para aquella parte de allá. Estala. Para. La parte donde andaba. Esa meca. Que era el cerro de la meca. Y para aquel lado se encuentran los guachimontones. Que son las pirámides redondas. Que se encuentran aquí en Jalisco. Aquí ya les puedo mostrar con más confianza. Más a gusto. A ver si se alcanza a notar. Según yo. Si se debe de alcanzar a notar. Con los cafecitos. No va a haber una esta. Miren. Estas son las piedras que me traje. Las que vi que está tallada. Esta también está tallada. Esta porque es color plata. Estas dos porque son de. Que traen el color marrón ahí. Café. Esta también lo trae. Pero es que se ve más bonito cuando están mojadas. O bien pulidas. Pero. Pues son para la colección. Estas son las piedras que me traje el día de hoy muchachos. Y pues ahora sí. Aquí ya despido. El video ya más. Con más confianza. Nos estamos viendo bandita. Kiss.